Moncloa busca otro choque con Ayuso el 2 de mayo y enviará de nuevo a Bolaños a ver si lo ponen en pantalla, enviará de nuevo a Bolaños para hacer el ridículo. Vamos a ver el vídeo del año pasado. Por favor, y evidentemente sobre la marcha, bajo ningún concepto, porque aquí tenemos una organización perfectamente establecida. Y sobre la marcha, la representación institucional está perfectamente escarotida. Por eso una ministra de España está extendiendo toda la normalidad con respecto a la representación institucional. Pues ahí tenemos el ridículo del señor Bolaños, que la jefa de protocolo le paró los pies. Señora Ruiz, ¿usted cree que Bolaños va a volver este año a por más, a hacer más el ridículo? Debería, pero no por él, porque esta señora da vergüenza. Pero en cualquier caso, ella supongo y entiendo que recibía órdenes de no dejar. Pero hasta ahora, en todas las representaciones institucionales con diferentes comunidades autónomas, ha habido una representación institucional del gobierno. Entonces, y ese respeto institucional siempre lo ha habido. O sea, y esa corrección entre instituciones, pero ir a un choque porque sí, y porque le apetezca, y porque necesite ese foco, ya me parece demasiado rockstar la señora Ayuso, de verdad. Pero a ver, recordemos que también en la inauguración del tramo de la alta velocidad a Asturias, no la invitaron a Ayuso. La invitaron porque no tenía. Claro, pero... ¿Iba a Castilla y León a Asturias? Claro, era la excusa, pero el tramo que estamos hablando... No, es que el tramo es Castilla y León a Asturias. Cuando se inauguró el tramo de Madrid a Málaga, fueron... Y fueron el representante de Castilla y León y el de Asturias. Fueron de Castilla y La Mancha y de Andalucía, fueron los tres. ¿Por qué? Porque es todo, aunque sea un tramo, pues el protocolo y la decencia en este caso, pues, bueno, sugiere que tengan que estar presentes todos, ¿no? Así que, bueno, también es cierto que esto realmente son, para mí, peleas de patio de colegio, que es una vergüenza desde el punto de vista político, sinceramente, e institucional. Nosotros no tenemos, no nos merecemos realmente presenciar estas barbaridades. Totalmente. Señor Negri, ¿usted cree que el señor Bolaño va a ir a por más, a hacer más el ridículo? Yo creo que intentará, ¿no?, para resarcirse del varapalo del año pasado. No se esperaba una jefa protocolo, como Dios manda. Es cierto que Sánchez está obsesionado con Isabel Díaz Ayuso. Es cierto que el señor Bolaño va a ir a la parte de 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 la parte Gracias.